Para los que no sabían, y muchas veces hay especulaciones, ¿cuánto gana Celia en la oficina? ¿Gana diez mil más pago de cuatro muchachas en la casa? ¿Me creen eso? No. Eso es lo que maneja el pueblo, y yo lo digo ante Dios, que ella, por amor a las mujeres, viudas, pobres, a los señores de la tercera edad, y les voy a confesar algo acá, ella se ha decepcionado cuando ha escuchado, hay una señora que ha utilizado lo que es el pago, el trámite para los ancianitos, que les esté cobrando, cobrando, y ella dice, ¿cómo es posible? Y la otra vez nos contaron que le estuvo cobrando por cinco años, y el primer pago que tuvo, pobre señor, le dijo a la señora, la mitad para vos y la mitad para mí, el único pago que se dio, y se murió el pobre señor. ¡Qué injusticia! Ustedes ya están trabajando a favor de los ancianitos, miren, ella no les pide nada más que muchas veces yo le he dicho, por favor, apoyemos, si vamos a estar cuatro años en la muni, dejemos huellas, huellas, pero que margen positivamente. Señor. A todos, mi cariño es gracioso. Sigamos trabajando ustedes. No quiero que me vean como marroqueo que el malo, el malo de la película, como dice, yo quiero que entiendan el marroqueo con el sueño, con el anhelo que tienen. Aseguren su puesto ustedes, sigan trabajando mejor, sigamos más eficientes. Y en este momento, yo voy a llamar a las personas que realmente merecen, merecen un aplauso, merecen ese cariño y ese respeto, han hecho un gran trabajo. Les vamos a dar con el aplauso, ahí sin con todas las fuerzas, lenta. Por favor, para acá. Indiscutible, gente, esa es foto del consejo, y les voy a decir públicamente, es foto mío también. Glenda ha hecho un gran trabajo en recepción, un gran trabajo, y miren a ustedes, ella es muy obediente, ella es muy callada. Miren ustedes, ella se mueve de un lado para otro, para hacer las cosas muy importantes. Mi admiración para esta linda señorita, por el gran trabajo que ha hecho a nivel ya institucional. Que han dicho muchas personas, es que Glenda nos entiende muy bien. Una vez hubo una crítica, pero esas críticas son de opositores, porque yo meto las manos en el fuego con Glenda, en cuanto a recepción, ha hecho un gran trabajo. Así que, Glenda por favor, para este lado.